Pero no los pudo terminar de matar, güey. De hecho, dos de ellos se murieron en la zona. Iban entrando acá y se murieron en la pura zona, cabrón. Ya para entrar. Ah, es que los tumbé antes, pues. Fue un poco que digo que tumbé no los estaba rematando yo, pues. No los tumbé, me dio el siguiente. Pero sí que cayeron bien pelada, pues. De hecho, ya que rato, que no me he pelado estos vates. Qué simple, güey. Qué pesado estoy, güey. Sí. Qué chingotas, díjame. Solo. Sí, güey. Digo, no sé, tres balazos. Creo que cada uno iban cayendo, güey. Pero yo creo que iban sobre ti, Samy. Que siento que los tenías bien castrados. Y te vieron a ti arriba del silo, güey. Porque salieron bien sobres, güey. Lo que pasa es que salí, güey. Salí a drede por el silo, güey. Para que me tiraran. Entonces se fueron. Sí, porque salieron coches, güey. Salieron para donde estabas tú. Y trá, trá, trá. Así solo se agarré, güey. Sí, sí. O sea, sabían que si perdían esa madre, iban a dar la madre, la madre. Sí podían haber ganado. Sí, eso, güey. Porque venían por buena zona, ¿no? Sí, mon. Sí, pues les cagamos al palo. No sé, pollito, pero bien jugado. Pollito más sufrido que la madre. Más sufrido, güey. No, había otro muchacho sufrido, güey. No, no, güey. No, no, no. No me acuerdo. No, sí, hay otro más sufrido. Sí, güey. A la bestia, güey. Pero este sí entra en el top ten, güey. Sí, pelada, güey. Oh, mamón. Sí, puro principal. A la verdad me salió. Me sacó, güey. Se fueron. ¿Ya no vas a jugar? No, no. Aquí estamos, güey. No, no. Estamos, güey. Aquí sale, güey. ¿Se sacó de dónde? Me sacó. Me sacó. Vuelve a entrar. Me sacó el juego. Ah, vuelve a entrar y vuelve a entrar y te va a preguntar si quieres entrar a la partida, güey. Ah, bueno. Es que sí, continuar. Picalela, tú, güey. ¿Qué si sales aquí? 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 A ver, a ver, a ver. Ay, güey. Sincronizando datos de... Está capturado a 4K, Careco. Tres bolas. Está barata, güey. Barata. Ya sé, güey. Ya sé, güey. Así hizo, güey. Y ¿sabes por qué no le pedo? Porque las putas de fe se le antojó. Comprarme 7000 bolas. A la... Siempre que voy a comprar algo, güey. Viene el pinche recibo acá y me dice, mira, ponte verga. No te vas, pendejo. Estaba haciendo el carrito en la mañana, güey. Ahí iba a meter un celular y una... Y esa madre. Esa madre. Y ya vi la fecha y yo, ¿cuándo me llega del tanto? A ver, güey, qué pinche recibo tengo pendiente, güey. Valió, verga, güey. Hay que esperar que sea el recibo. Pero según mis cálculos, van a ser como 7 bolas. Ya vi la pinche madre esa. A la... A verga, güey. Oye, güey, le diste la... No te marca aquí que yo te haya sonido. Ya te marca la desconexión, güey. Sí, pues ya le puse que sí, güey. Voy entrando. Ah, ok, va entrando. Simo. Ah, sí, ya. Ya dice que vas en el avión. ¿Ya vas en el avión? Vas a empezar a caer al norte. Pero no, pues no te va a quedar tan lejos, güey. Simón, te cerca, güey. Ahí le llevo. Ah, si se alcanzó a tirar, güey. Sí. ¿A dónde vamos? ¿A apuntar a dónde? ¿A apuntar a dónde? Sí, mola. Acá va un vato enfrente, eh. Simón, va a caer ahí con el... Donde cae siempre el careco. Sí, pero van más, güey. Simón, son dos squads. Yo veo dos, tres, Simón. Sí, acá atrás vienen más, güey. Se regresaron, güey. Van a caer ahí en el este, güey. No, va a caer bien lejos, güey. Ahí me voy a acercar a ustedes, güey. Bueno, checa por dónde caíste. Ah, ¿sabes qué? Hay gente ahí, güey. Sí, cayeron en... Esos edificios de atrás, güey. Esos edificios de atrás, güey. Ya les pegué ahí para que nomás se fueran. Cargan pinches armas. Hay que quedar cerca, güey. Sí, están los edificios de ver los pisos, güey. ¿Vos pisos, güey? Esto me quedó claro, güey. Está cayendo, güey. Está cayendo. Está ahí muy lejos, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Tú puedes llegar ahí, güey. Güey, llega aquí. No hubiese cayó nadie, ¿no? Si te fijaste, puedes llegar ahí, güey. Entonces cayó donde no hay ni nada. O sea, ahí voy a llegar. ¿Ve dónde te marqué, güey? Ahí está cerca de donde te marqué. Ahí hay casas, güey. Ah, ok, ok, ok. Digo, nomás chica que no haya caído nadie. No alcancé a ver si había caído raza ahí. No, no vi que cayera nadie. Nomás vi que cayó gente con ustedes. Pero para acá no había nadie. Se van a acercar a esos vatos, güey. No le confianza le da. Si es un carro por allá. Ahí te lo va. Si, miren, es lo que ando viendo, güey. Hay una moto nomás, güey. Yo la voy a agarrar a la chingada. ¿Dónde? No, no, no. A la madre, ya me tumbaron, güey. A ver, güey. Esta era la parte de checar si no había raza, güey. ¿Qué? 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 Ya anda todo un squad, güey, aquí, güey. Sí, pues, qué? Sí, pues, qué. Ahí es. ¿Vehículos? ¿Perdón, vehículos? ¿Perdón, vehículos? Ahora sí que no, güey. Sí que no. Bueno, hay una moto triple aquí, güey. Pues ahí se hizo. No, 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 no me cagas tu mono, güey. La magia del fata, amigo. Hando un pinche vato invisible, hijo de quebró, güey. ¿Hoy? Ahí viene la moto que me quitaron, yo creo, güey. ¿Pero es pa'l agua? ¡Para acá! No, no, güey. ¿Qué hiciste, güey? No, no, lo oigo de vuelta, güey. Le tiré, le tiré. Ahora, porque eran dos, ¿no? Pues no sé, no sé, tuve el otro, güey. Dame, ¿cuál es la otra arma que trae, güey? ¿Dónde? ¿Cuál es la otra arma que trae, esa parte de la Vector? Eh, la Newton también. Ah, la Newton, ah, sí. Que trae skin. Que trae skin. Chaleco 3 ahí, güey, con el Sammy, güey. Es que el broga no trae ni chaleco, tan valiente que no trae ni chaleco, la verdad. Chaleco 2, güey. Pero ahí está uno. Aquí, aquí viene el bato. ¿Dónde? Es el Sammy, güey. Es el Sammy, es el Sammy, güey. Lo sacó de onda, güey. Es que lo escuché, lo escuché correr por fuera, güey. El Sammy lo había visto en la casa enseguida. Ahí entra, güey. Aquí hay Mutant, chaleco y casco 2 en esta casa, ¿no? Hay un sniper por ahí, güey. ¿No vieron? Negativo. Hay gasolina. At ah. O miras, güey, miras, on side, lo que sea. Que no se vieron side, no ir on side, no, güey. He traído un chingo de agua en la mochila, güey. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja a ver si hay vehiculo aca atras we hay una moto tripla we mirela we aca we aca aca asi no se la llevaron creo que aqui esta se de carro hay creco uy a ver que en esa madre agel vamonos de una vez no si we vean como disparo para aqui asi te gusta si asi te gusta ah bueno vean como disparando disparando ui aqui se ve bien cerca esa madre aqui se ve bien cerca esa madre aqui se ve bien cerca esa madre ahi viene un carro cambete 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 despues que le tire despues que le tire donde esta el carro? atras de nosotros brinca paro careco oíste aceptandolo entende que lo vamos a ressonar esta es la zona we corrieron afuera de la zona afuera de la zona caramungin caramungin ah divertitud a la verga a la vez se les paseo a un lado jajaja y que we vay a barrer este no 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 we vamonos nos vamos nos van a tumbar a la verga subete 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 chinga subete chinga Por aquí puedes ver el color. Ah me dejó el rollo. Está viendo el mapa. Ah, a ver, en el mapa. Eh, I think, sí, sí. Están en Severn, me imagino que ya huyeron. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Mami! ¡A la virga, güey! ¿Esta es que lo pasaste como un milímetro? ¡No, no mames, güey! ¡A la virga, güey! ¿De qué? ¿De la banca, güey? Sí, güey, de una banquita que está ahí en mermadora, güey. Esa no te mata, la verdad. Sí, pues no se mueven, no se rompen esos mares, güey. Deberían haberla bajado, pero no. Eso era matado, güey. Sí, güey, qué mamón, güey. ¿Dónde vas, Creco, güey? Aquí está viendo el mapa. Es más corto, güey. No veas el mapa, güey. Yo te voy a decir, güey. Por el este, güey. Ahí ya, güey, güey. Si te vas derecho ahí, vas a interceptar la calle de enfrente, güey. ¡Pimón! Y ahí ya la topas la calle esa y ya te vas hasta... Arbol, árbol, árbol. Vete derecho así, tú. Tú, cariño, güey. Ahí estás a meter a la ciudad, güey. A rampear ahí tu carro. Qué miedo. Qué miedo. Sí, porque he rampeado. Sí, sí. De hecho, aquí una vez el teco cayó en el cerco y explotó, güey. ¡A la virga! ¡A la virga, güey! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga, güey! 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 Más arriba, ¿no? En la costa. Al norte de la península. ¿Cómo ves tú? Sí, güey. Pero mete el carro hasta allá, hasta atrás. Al fondo, sí. Por si tenemos que regresarnos, güey. El otro va a ver estas casas. ¡Pero ya! ¡Mete por la derecha! ¡Mete por la derecha! ¡Mete por la derecha! ¡Mete por la derecha! ¡No estás debajo, güey! ¡A! En la esquina ahí, güey... ¡Va el carro, no me lo en el carro! ¿Y ese pinche humo, qué es? Pero estamos en el Poca! ¿Qué tiene? ¿Está luteado aquí? Tenemos una vuelta del carro. Que al careco le ha ido verga. Sí. Me queda, cálalo, puñ. Está luteado, güey. Oh bueno, de aquí no cayó nadie O sea, parece que no cayó nadie Con putos nadie, pero a ver si hay Mira, bueno, miro ni mírala Casco 2, traen casco, traen esas madres Ok, ok, ya traes zucar, traes zucar Pujes, ya anda bien Sí, trae una o dos, hay una seis aquí también Agárrela Hay una cura práctica también Está en la segunda planta En el baño abajo está, ¿no? Ah, ok Cuatro sí Cuatro sí Oye, no pensé, güey, anda no drogado No, también sanos Sí, vamos A ver, yo traigo Ah, tira, está mal Cristiano Una vector acá Tengo un C4 también, güey Sí, sí Y Sammy puro analgésico, se agarraron Fuey Mira, otra fingiz, jodala Ah, si traes La verga, güey Y ahorita te tiro Chaleco que es, dos Dos Ah, no se ocupa No se ocupa Se ocupa, como no El careco Aquí hay chaleco 12 No se ven que haya Andan muy, muy sueltos por la vida, ¿no? No hay nadie aquí Llevo carro, carro, carro En la calle, en la calle Entiendan, entiendan Se pasó por aquí, güey Se ponche, güey Aquí se pararon, aquí se pararon ¿Dónde hacía? Está enfrente, está enfrente Ya los vi, ya los vi A tu derecha, a tu derecha Aguas, aguas, aguas Una bola, ahí, ¿qué? Vengan, se puso ese 4 Hágase para atrás, güey Replieganse para atrás, güey Bueno Están atrás, lo que haces, tú, vato A la vez Te pasas para allá, ¿qué crees cómo? ¿Y por qué? Van por la playa La playa Están dos por la playa, güey Sí Se van a arreglarse La porra pinche izame, güey Por acá vienen, por este lado Ven, se abría uno por allá, güey Es el que le disparó el caraco ahorita No, pese, no, pese y venganse No, 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 no voy a pelear, güey No, no, no voy a pelear, güey No voy a decir, lo veo, güey No se vea el pinche cabrón, güey No se vea el pinche cabrón, güey Está vivo todavía, güey Sí, mon Aparte hicieron ruido, güey Pónganse trucha porque a lo mejor ya trajeron a alguien No se tazas, güey No se tazas, güey Hay un car que es que vuelva así, güey Cuatro ¿Le lukearon a sus compas? No. Debe estar cazando eso. Debe estar cazando eso. Exactamente. Vamos por el razón. Ahí viene, ahí viene. 105 atrás de las casas. Por la playa, por la playa. Vamos a la línea. Y le cerramos el paso. Le decimos avance, avance. Avance a la línea. ¿Ya lo viste? He traído como 4. El brother, ¿dónde va a ser, brother? Váyanse a la línea. A la línea, a la línea. A la línea de donde va a cerrar el círculo, güey. Simón. Aquí va a haber para aparse, güey. Aquí están los hangares, güey. Tiene que cortarle el paso, güey. Por aquí viene por la playa. Va por la playa, el vato. Tienen que chingarlo ahí, güey. Ayuda al Samy. Qué raza atrás, güey. Sí, aquí, aquí. Aquí está el bando. Va a ir a la calle, va para el lado de la calle. A ver si viene por la playa. ¿Quién se va a quedar por el lado de la calle? Quédese, uno por el lado de la calle, güey. Yo estoy viendo al lado de la calle, güey. Ahí va, ahí va. ¿Ya lo viste, el brother? No. ¿A quién le tiraron? ¿Qué tiraron? El brother está acudiendo al lado de la calle. Si quieres, quédate ahí por el lado de la... ¿Pero a quién le tiraron? No, 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 nadie. Que lo había visto, le digo. No, es que yo escucho un palazo, güey. Palazo, una lámina. Están tirando, pero están tirando de atrás, güey. La verga me que atoró. No se cruzó las calles, no se nada. No lo he visto. No, vamos a ver. Puede ser que me tire a mí, güey. Con un pinche naquerazo a la vez. Pero ahí va a venir, güey. Acá va a ir por las casas, no hay otra. ¿Quién es el azul, el brother? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, güey. Está buscando. ¿Dónde es aquí? En la segunda casa está, güey. Se metió en la casa azul, güey. No le tiré porque no tenía el tiro seguro. Estaré enfocándolo, güey. Voy a irme para atrás porque no tengo vida, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo voy a sacar de la... Vete, 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 vete. Puede ser que me ponerme de la calle, güey. Puede ser que me ponerme de la calle. Pura la calle tú, güey. Vamos a poner la verga, el vato. No tiene para dónde hacerse, güey. No hay ni por ahí, güey. Viene o no hay ni por la calle. Pero aquí no se ve, güey. Se va a quedar ahí, güey. Va a quedar ahí, güey. Va a quedar ahí, para amargarlos, güey. Viene, 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 viene. ¿Dónde? ¿Por la playa o por la playa? Viene conmigo, güey. Viene conmigo, por la playa. Sí, madre. Viene conmigo, güey. Venga, los manos, ¿para qué te esperas, culero? No, si están, güey. Esos dos le dieron, a la verga. Le pego el, güey. Ya, 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 ya. Vámonos. No gasten balas, no gasten balas. Deja tú, güey. Ya avisamos que aquí estamos, güey. Hay un Dacia adelantito, güey. Exactamente. Sí, güey. Igual está bien lejos la... A la vez está bien lejos la... A la vez está bien lejos. ¡Oh, pa! Bueno, eh... Sí, güey. En frente del Dacia, güey. Sí, lo va a estar cazando el Dacia, güey. Necesitan flanquearlo el Dacia, güey, primero. Por él, por él, por él. Uy, la verga, güey. No, güey. Hierro. ¿Y el gel? Aquí estoy, güey. Pensé que ibas a dar por abajo de la playa, güey. Pa' acá, güey. Aquí no me dan, güey. Todavía. Todavía. A ver, ¿pa' dónde me pongo? Ahí, pa' el cajano. Cualquier lado de su amistad problemático, güey. Simón. La gente también iría a la planta, güey. Es que escucharon de la planta. O estas casas. Siento que aquí... Siento que aquí nos van a cerrar. Yo aquí, ¿qué me diría, güey? O hasta acá, ¿dónde está? ¿Dónde hay que ir? ¿Por afuera de la planta? Sí. Yo escucho barras a la derecha, güey. Sí, a la planta, güey. A la planta, güey. O esas casas. Pelear y asegurar. Sí, y asegurar. Pero está cabrón. Hay gente. Hay un paquetazo ahí. Aguas. ¡Dá pie! No, mames. Bájense la verga de volada. Qué ching, que nos metió el cabalio madre, güey. ¡No, güey! ¡Puta madre, güey! Chicareco de poca fea la verga. No, porque aquel putazo te tendría que curar, güey. ¿Qué pasaste de verga? Ya sé dónde está el vato, güey. Está en la torre del sniper, pero dónde está el vato. Espérense, le van a llegar por atrás a mí. Ahí no pelees, ahí, güey. Está totalmente... No, no quiero pelear, güey. Estoy cubriendo, no más. ¿A dónde se fue esa bala? ¿A qué ver, güey? En el pinche árbol, güey. Un carro, un carro, pues. Cuanto lo vea, es que no... Sujense, sujense, sujense. No lo veo, pinche carro, güey. Aquí está, guay, guay. Ya me vio nadar, güey. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Ese mismo vato, güey. ¡Vámonos, dale a verga, güey! En la pura cabeza. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Espérate, güey. No, güey. El vato nos tiene bien torcidos. Ahí está, ya se murió. Súbanse, súbanse, súbanse Hombre, le pegué en la pura pinche cabeza Súbanse, súbanse, súbanse Manejen, manejen ¡Gel! ¡Gel! No peguen el pego, no, no No peguen el pego, no, no No peguen si traen para dos partes Pues de hecho no me traí No me traí Si, pues es el medio Enfrente cae un batón en la En la, en la, en la En la naranja En el claro, en el claro Número Número A la antena, a la antena Es que número, pues Número, número, güey En la única antena de South West, güey South West 280, más o menos Ya lo vi, ahí está la antena Tami 280, 230 Ahí va un carro, pasar Ahí va un carro Ahí viene, ahí viene Tareco, de ahí te van a pegar de ahí arriba De la casa de allá, güey No, en el agüero Ahí se pararon Aquí llegaron, aquí llegaron No dejaron a nadie ahí No No dejaron a nadie ahí Hay una escuada ahí, güey Estrellaron en el árbol, güey Ahí está Ahí están pegando una Donde nos estrellamos nosotros Donde nos estrellamos nosotros Va a traer el jeep, va a traer el coche, güey Ahí traerá Vamos, la bestia Humo, humo, pal fanny Tira humo, me voy a meter, güey Me voy a meter a traer el carro Atraer el carro, ándale Aquí no me dan Aquí creo que no me dan Aquí, güey, ahí Le voy a pegar el carro a la verga Uy, si me dio, güey Métanse, métanse y cúbrese Métanse y cúbrese Ahí están en 290, güey Ahí está, ahí, güey Están llegando por Por el no-west Ahí a uno Son dos, son dos, son dos Ahí me está disparando Ahí derribaron a uno Lo van a curar, güey, el vato ese De lado La calle, en la calle En el humo lo están levantando, güey Está en el árbol ahora Donde estaba yo tirando Agua, 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 agua Agua, 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 agua A la verga, güey, ese fue headshot, güey No mames, güey, como 4 headshots, güey Y nos vamos a marcar uno No tiene casco, hijo de puta de arriba, güey Oye, no tiene casco, hijo de puta de arriba, güey Viene raza aquí, güey, viene raza aquí Venga, bola, güey Venga, bola, bájate, bájate Atrás de nosotros, atrás de nosotros Ahí cayó Venga, bola Venga, madre Que va a estar jugando, güey Uy, ala, güey Segúrate, quebró, tírate el piso, güey Tírate el piso Ahí te dan, güey Es lo tumbé, el de atrás, güey Viene otro, otro vato con el En la barda, güey En la barda, güey Oye, están en la pura orillita Ustedes, se los va a comer la... Se les chingó la zona, se les chingó la zona Ustedes se levanten bien, se levanten bien A la verga, a la verga, a la verga En frente, en frente, en frente Por todos lados Sammy, de tu lado derecho, Sammy En el árbol de fuego, está un vato, acá atrás, Sammy Son dos, güey, carecaí Sammy, de tu derecha, el árbol de fuego Sí, güey Son tres, son tres Son tres, son los que faltan eso No sé qué está atrás, gente Aquí, en frente, con el gel, güey Con el gel, con el gel, güey No avances, no avances Ahí va el otro, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro, güey Y el otro viene aquí conmigo, güey Dale más, dale más, güey, ahí está en frente, ahí está atrás Una balastona Ahí está, güey, tírale con algo más, güey Ahí está una bala El otro está a la derecha, donde estaba yo, güey Donde estaba yo, en frente, donde estaba yo, en frente Ya arrojé, deja, sí, mero, güey, sí, mero Ahí está en el piso, ahí está en frente, ahí está en frente, ahí está en frente Suéltale, suéltale Ay, pollito Buena bola, güey Buena bola, güey Me divertí un chingo viendo, güey Pero sí estoy bien curado, güey Oh, güey, este que estuvo bien cardíaca este, güey Este pollo sí estuvo mucho más sufrido, güey No, pero estuvo más entretenido, güey Y sí la estuvo, la neta, güey Estoy bien curado, güey Estoy bien cardíaca